Cuando nos sentimos coquetos o nos sentimos regrasa, como me pasó a mí ayer, que me dijeron, ¿dónde te compraste eso con tanto brillo? ¿Me entendés? De níquel parece. En once me lo compré, Luisina. Nunca más, me dijo. Nunca más. La malicia y la pericia fashionista llega a la bestia los lunes cuando viene Luisina con tanto glamour que se acaba de cambiar los pepes. Ay, perdón, no me puse en silencio la compu, Gaby, es mi primer día. Estoy aprendiendo. ¿Qué onda? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Perfecto, se dice eleven igual, no se dice once. Ah, claro, claro. En el barrio de Ileven. Es menos grasún. Ok, está perfecto. Bueno, ¿qué onda, Luis? ¿Todo en orden? Bien, perfecto, excelente. Bueno, queremos conocer un poco cómo fueron todas estas jornadas y demás, sobre todo cómo fue. Ayer la gente, ¿viste gente? Viste, quiero la mañana, votar. A veces es como un festival de estampados, que tenés la remera con el suéter y la calza, todo exótico. Acá vemos un poquito... Ay, perdón, mira, me agarraste así con el nivel de un allento hacia el poquito. Bueno, lo que pasó ayer es que tuvimos 22 grados, lindo, entonces era otro clima. No era como las pasó. ¿Había alguno? No, a ver, lamentablemente los piramarenses o el piramarensen promedio no se viste muy bien, y menos un domingo. Domingo de la mañana, hay en char, ¿viste? Claro. Claro, y nuestros candidatos creo que se hicieron eco a eso para decir, seamos más del pueblo. Ahí lo veíamos estanga recién. Con remera, esas camperas así, tipo, abiertas, con los cordoncitos colgando, toda esa onda. Muy, muy, muy normal, muy como... Claro, pero por ahí... Sin incorporar... Había gente, sí, algunos coquetos había, por supuesto. Sí, tal cual, la señora. Yo creo que la gente mayor es mucho más coqueta y arreglada que los jóvenes. Re. Yo voto en Valeria y vi unos cuantos hippies y esa onda, ¿viste? ¿Hippie chic? No, 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 no. Ah, no. No, es decir, hippie chic no había. Pero por lo menos al hacer calor no teníamos esa cantidad de colores y superposiciones de texturas que tuvimos en las PASO. Así que yo agradezco que el crimen haya estado mejor. Ah, perfecto. Sí, así que fue rápido. Ahí entonces los luquetes, pero bueno, está bien, es para ir incorporando. Lo que pasa que es un tema, ¿viste? Cuando vos realmente vas incorporando la cuestión de la estética para estar bien vestido en la diaria. Es un trabajo, ¿viste? Hasta que lo incorporas. Pero a ver, uno se puede poner una ropa sobria sin demasiado estampa y si uso una estampa no le pongo el pantalón, si uso un buzo camuflado no pongo flores en las calzas. Eso es lo que tenemos que ver. O te pones todo y... Sí, pero tratemos que no. Bueno, la idea de hoy es hablar un poquito de la señora ahí con su... Sí, con una pierna en un saltito. Y esas son las que quieren cuidar el voto. Totalmente. Sí o sí. Bueno, vamos a aprovechar para hablar un poco sobre lo que tiene que ver con los luquetes, lo que debemos y no debemos hacer a la hora, con amor lo vamos a comentar, a la hora de por ahí enfrentar una entrevista de trabajo que siempre tiene que ver, por supuesto, con el lugar a donde querés ir a trabajar y tener en cuenta eso. No es lo mismo que vos te prepares para ir a trabajar a una entidad bancaria o que te prepares para ir a trabajar a un balneario. Claro, absolutamente, absolutamente. Así que algunos tips a la hora de cómo ir luqueado a una entrevista de trabajo. Tal cual. En su momento te acordás que hemos hablado de los colores. Tanto, bueno, en este caso es gris, negro y azul, son los colores que van muy bien y que no nos van a hacer quedar mal. Ok. Por ejemplo, primer caso, traje convencional, con la corbata cerrada y demás. Y también puede ser el mismo con la corbata abierta, sin corbata, con camisa abierta, pero los colores oscuros no nos van a hacer que desentonemos. Tenemos que saber muy bien, como vos dijiste, a dónde vamos. Porque si yo voy a ir vestida de una forma muy elegante y la persona que me va a entrevistar está muy casual, hasta te diría de hojotas porque es verano, tengo que darme cuenta que voy a quedar, voy a desentonar yo y capaz que voy a sentir incómoda la otra persona. Entonces vos acá estás fomentando que seamos un poco psicópatas y que, si yo sé quién me va a tomar la entrevista, los toqueo en redes sociales. Agarro y les sigo las historias de Instagram, veo cómo se vistió para no estar yo mejor vestido, y última para quedar. Que se sienta él un poco más importante, pero no tan importante como para que yo dé por diosero. Pero sos genial. Esa es la idea. Esa es la idea. Y además yo tengo que saber, a ver, cómo es la empresa, la historia, la historia cultural del lugar. Entonces, sí, si me va a entrevistar una mujer o un hombre, también tengo que tener en cuenta. Y cómo te digo, si voy a ir a un hotel, yo siempre voy por el lado de la hotelería, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, de la capacitación de imagen personal. Pero digo, si el hotel es chiquito, de una estrella, o es una par hotel, o es un departamento con servicio, no tengo que ir así. A mí me encantaría, obviamente, que la gente se ponga una falda, un lindo... Que además a mí me puede servir. Un pantalón negro y un saco lo uso para todo. Una camisa blanca. Es ropa que te va a servir para... Si tenés un civil, al mediodía te lo podés poner. Si tenés que ir a un trabajo, un bautismo, tenés que ir a trabajar todos los días. O sea, un par de camisas blancas, un saco y un pantalón, ya estás vestido. Esa es la idea. Bueno, acá viendo un poco calzado. Sí, lo mismo. El tipo de pantalones. Bueno, en este caso todos tienen las manos adelante, pero tiene mucho que ver cómo me paro, cómo me siento, cómo me dirijo a alguien. Esos cinco segundos que estamos viendo la gente es lo que va a marcar después la diferencia. Obviamente cada uno se vende, tenemos que conocer muy bien el currículum, no es que decís, me lo hizo fulano y cuando llego no tengo ni idea de lo que dice, aunque sea mi currículum. Por supuesto, claro. Pero la imagen tiene que estar sana la ropa, limpios, prolijos. Bueno, vos tenés barba, hoy está como permitido también. Cuando yo hace 20 años que empecé a estudiar, que me recibí, era totalmente prohibido que el hombre tenga barba. Hoy está todo permitido. Y los piercings y los tatuajes, bueno, si no se ven, también se puede. Salvo que trabajes en el Faena, en Buenos Aires, que si no tenés tatuajes, no te toman. No, pero vos sabés que la vez pasada hacíamos referencia cuando hicimos la venta de la capacitación que se iba a realizar. Hablamos que a veces si vos tenés, no sé, estás con determinado tipo de logo, que tenés muchos tatuajes, y vas a vender algo que es muy tradicional, se puede entender, sí, como algo que es negativo para la imagen de la empresa. Y también, si vos vas con un look que te trajecito como cajera de banco a atender un local de tatú, también ocurre lo mismo. O sea, no como que una cosa u otra sea un disvalor en sí, sino que tiene que ver con la imagen y el mensaje que proyecta el lugar a la empresa. Pero aparte, por ejemplo, decís, bueno, a ver, es un restaurante, un restaurante súper top de acá, de la costa de Pinamar o Carilo. Bueno, por ahí necesitan que la chica tenga un determinado corte de pelo, que tengan tatuajes, que se vista por ahí con una musculosa. O sea, eso tiene mucho que ver con la estética que busca el lugar. Por eso digo, si yo voy a buscar un trabajo en un hotel formal y voy con uno en la nariz o con otro acá, o uno en la lengua, quizás no sea lo que estén buscando. Pero eso depende mucho. Por eso está bueno, siempre, como decís, averiguar antes de qué se trata. Claro, claro. O sea, es que hay algunos hoteles en Baires que son medio hostel, pero hoteles, ¿viste? Pero con esa impronta que es re usual. Y aparte hasta está bueno que los looks de la gente que esté son más alternativos y demás, porque también a bote de estructura. Totalmente. Yo tengo una amiga que trabaja en una cadena de hoteles boutique en Buenos Aires y también en Uruguay. Y bueno, le preguntaba sobre esto para ver cómo está cambiando. Porque si venimos de lo que aprendimos nosotros era tan, tan formal y tan estructurado. Y ella me decía, sí, ya ahora la camisa tiene que estar abierta, el pantalón es más achupinado, si tiene o no tiene saco, no importa, capaz que tiene una camperita. O sea, eso es lo que busca la gente. Claro, claro. Que esa estructura y esa formalidad del cinco estrellas baje a niveles como más comunes. Claro, sí, sobre todo con esa cuestión de que vos te proyectes, que te sientas cómodo. Claro. Lo que sí, es que vos vas a un lugar y tenés gente tan coqueta, tan coqueta, que vos querés bajar para cruzar a la playa en chanclas y te sentís un cachuzo. Que tiene que transmitir confort a vos también. Y tiene mucho que ver, yo trabajé en hotel de frente al mar donde era todo de mármol, o sea, escalera, piso, mostrador de mármol. Entonces el traje era gris oscuro, éramos como súper formales. Hoy capaz que trabaja frente a la playa y decís, es otra la onda. Creo que va todo un poco como va cambiando el mundo. Les criticamos siempre a la gente del Ministerio de Seguridad cuando recién empiezan los operativos. Solo que le digo, che, pónganle una chomba a estos muchachos que tienen un calor, ¿viste? Terrible. Y incluso hasta la policía tiene uniformes para el verano. ¿Viste cómo la policía, que nos parecía raro hace un par de años atrás cuando nos empezamos a ver con el short, la chomba? Una chomba, ¿está bueno eso? Bueno, hubo algunos tips que se estuvieron repartiendo. Acá estaba la gente en la capacitación que se hizo. Me encontré otra vez con Hernán. Sí, yo le hablé, le dije, chernán, cualquier cosa vos avísame, ¿entendés? No, es un copado total. Es un copado total. la verdad que es un amor de persona, independientemente, obviamente, de la facha que tiene, es sumamente agradable y va por ese lado también. Así que, bueno, y él dio su testimonio. ¿Ahí qué tenemos? Hay tres caballeros y tres mujeres. Una de ellas, soy yo, la desmedida. Bueno, te fuiste de azafato vos. Lo que pasa es que es un poco la ropa de hotelería. Es también como uno se siente cómodo. Como toda la vida yo use ese tipo de ropa, la falda, el saco, la ropa de color, es la ropa que estoy cómoda. Es que también tiene que ver con eso. Dentro de lo que es la línea o la imagen que tiene que proyectar el lugar donde vos trabajás para que la estrategia comercial, es parte incluso de la estrategia comercial, pero aparte se tiene que ajustar a que la gente que tiene ese luquete se sienta cómoda. Es como, claro, con la soltura. Me decís, bueno, a mí me pones por ahí una ropa, me pones una ropa deportiva y no sabría qué hacer. Yo como que me decís, jamás me vas a ver con ropa deportiva. Claro. Pero bueno, en ese caso hablamos con Silvia. Silvia es la primera de las chicas. Ella me decía, vamos a hacerle un fashion emergency. Silvia, por ahí lo que tiene es ropa muy grande abajo. Si ella hubiese invertido su look, o sea, no estoy diciendo que está mal, sino que podríamos haberla modificado. Aparte fue con zapatillas que igual no se le veía bien porque tenía pantalón muy grande. Si ella se hubiera puesto una camisa muy grande arriba, tipo una camisola larga y un pantalón más justo abajo, hubiese cambiado muchísimo su look. Y lo mismo, si Hernán está impecable, aunque está más casual porque tiene jeans. Ese pañolote. Es como una pashmina puesta de la misma forma que tenía yo y tal cual como la tengo ahora. Y que se ve un poquito por abajo. Tal cual, que se ve así por abajo. Era un look muy de miércoles en la costa, pero sumamente arreglado y demás. Igual te digo por ahí, este evento en Baires, él con ese pañolote estaría un poco más desapercibido tal vez que acá. Está más como presentador, más como una cosa más, porque por ahí es lo que tiene que ver con las imágenes en las distintas ciudades. No es lo mismo este evento en Palermo que acá. Totalmente. Bueno, el señor que está al lado mío se llama Andrea Beguito, es un estilista muy conocido. Ahí está prolijo, la camisa era divina, era como de toda de brodería, muy agradable. Sus jeans no dejaban de ser jeans rotos, pero como tiene una onda especial porque es estilista de los famosos y qué sé yo, está totalmente bien. Pero después lo vamos a ver en otra foto como cambió el look y por ahí la gente me decía ¿Quién es ese? Pero no va por el lado de la lotería, él va por el lado, aparte es un showman, o sea, tiene como otra onda. Hay como que explicar. En cambio, fíjate, el señor, que es el último que está a mi derecha, él es, también es un hotelero como yo y él es gerente de alimentos y bebidas de un hotel muy importante, Lobos, que es un castillo además divino. Que a ella lo es el tipo de la realeza. Claro, el señor está totalmente impecable, pero el hijo tiene un traje de día que es azul, los zapatos son marrones que también es un color de día porque es marrón para la noche y trata de no ponerse sobre todo los caballeros. Así que está recontra prolijo. Ese el señor del cual estábamos hablando tiene como el pañuelo pero es como si fuera una tarjeta porque es como una cosa bien cuadradita. Eso es lo que viene así porque eso no es pañuelo. No, se llama poche cuando es para los hombres. El pañuelito que se le sale de nosotros se llama poche. Eso no es. Por eso, es como una cosa cuadradita, es como si fuera como una tarjeta. Pero era un pañuelo, era un pañuelo de hombre sacado apenas un poquito pero sumamente prolija. Bueno, vamos a ir picando rapidito porque ahí tenés un poquito tiempo. Bueno, misma foto, Hernán Drago que normalmente tiene presencia, tiene altura, así que está perfecto con lo que estaba. Lo mismo este señor, ahí son fotos en forma individual totalmente. Este es el que yo te comentaba que es Andrea, que es el estilista, prolijo también, muy prolijo. Y ella es una chica del público, cualquiera que decidió pasar, así que yo la veo que está muy bien. Obviamente íbamos a aprender ahí sobre imágenes y demás. Obviamente, obviamente. Tiene las botas grises muy elegantes y está vestida casual para un miércoles, como decimos. Pero muy bien, aparte se prestó. Ella es Antonella, ella habló de la parte de cuidado de manos y estética. Re importante el tema de... Sí, Antonella, esta vez yo creo que la pijó un poquito en el look, la vi en un evento anterior mucho mejor, por ahí era demasiado corto su saquito, o sea, ese mismo look le pones un saco a la mitad de la cadera y le queda perfecto. Ok. Así que eso es por ahí lo que debemos decir de Antonella. Este es un señor de acá de Pinamar, es un empresario del rubro inmobiliario, también solamente prolijo, porque tenía camisa y pantalón negro, se prestó para la foto. Se están usando las botitas también, ¿no? Sí, Sí, la última que vienen ahora era ya nosotros de botitas medio poco, porque... Sí, pero igual en el verano se usó muchísimo. A mí me gusta mirar mucho en el mes de enero qué es la tendencia de lo que traen los chicos cuando vienen. Bueno, es las botitas en pleno, pero verano sin medias, las botas de media cada año. O las medias soquetes, las medias soquetes, ¿viste? Pues sin remedio, sin medias, o esas medias bien bajitas que no se ven. Exacto, porque si viste, si no te... Sí, bueno, la señora Paquetísima, fíjate también cómo lo resolvió con una capa y ya con pantalón blanco que te está marcando la tendencia de primavera-verano para darnos cuenta que ya estamos en otra época. Este formato de capas con otros... Era el tenemos a Luque nuestro, era el tenemos a Luque nuestro que se llevó todos los aplausos, todos los aplausos. Yo para el lado de... Bueno, ese formato de capas va con todo, porque aparte era de la anilla, no era tan de verano. Y yo te preguntaba, ese formato de capas, si vos lo usás con un tipo medio tela en verano, ¿se va a usar igual eso? Y todo lo que sea envolvente está buenísimo, aparte sabemos que en la costa tenemos siempre también un clima que se puede poner. Y para el viento, y aparte te lo podés poner más común, solo pañalabra. Esta señora, ¿sabés quién es? ¿Quién es? La mamá de Hernán Drago. ¿En serio? Se lo acompaña para todos lados, divina, un amor de señora. Totalmente, sí. Y Lula más linda de todas. Y yo ahí, acompañando look hotelería que yo digo, nunca falla el blanco y negro. Lula más linda de todas. Es como esos coaches del bailando, ¿viste? Que en función de cuál es el ritmo, se va a loquear. Se loquean. Sí. Bueno, Lula, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un lujo total haber tenido la posibilidad de estar ahí para llegar bien, ¿viste? Y aparte, este tipo de cosas, fíjate las proyecciones que tiene que incluso te puede significar que es mejor rankeado la hora de una entrevista laboral. Tal cual, seleccionado no. Así que, quiero aprovechar para contarte algo. Mañana a la noche en Buenos Aires se hace la presentación de Cariló, de la temporada de verano de Cariló con un desfile en un hotel importantísimo, uno de los mejores que tenemos hoteles acá en la Argentina. Lo que tiene de bueno eso es que se está proyectando un lugar que se llama Casa Moda para empezar a hablar de moda y de desfiles en Cariló y ahí vamos a estar cubriendo todo el verano. Ya el 7 de diciembre empieza el primero, así que Dios me dante estaremos con eso, con grandes, grandes marcas que apuestan y vienen a Cariló. Así que, si estás en baile, acá te estoy mostrando, Gaby, para que veas un poquito, lanzamiento temporada de verano de Cariló 2020 en el Village Saint-Germain. Ellos son los oficiantes y lo hacen en el Hotel Alvear, en realidad. Así que, y todas las marcas que ven ahí van a estar en Cariló a partir del 7 de diciembre. Escuchá que en el Alvear, o sea, la vas a ver a Grace Alfano, Grace Alfano, vos sabés que no sé si estarán contentos los organizadores que vaya a Grace, viste que ella es como más voluptuosa, es como un poquito... Bueno, te cuento un chimento, yo trabajé hace muchos años en el Mario Plaza, que ya no existe nada así, de hecho lo compró el grupo del Alvear. Echaron, en ese momento habían echado a la NANIS, porque era tal el lío que les hacía, que no era de lío, o sea, el hotel no quería de perfil a esa huésped. Echaron directamente. Pero bueno, si vas al lanzamiento de la temporada de Cariló, tomando un cafecito en la esquina la vas a ver a Alfano que vive por ahí. Y tenemos corresponsales, así que mostramos todo la semana que viene. Todo la semana que viene, muchísimas gracias. A vos, que estés muy bien. Una pausa. ¡Gracias!